¡Perdone! ¡Viene el centro, Lecky! ¡Gooooool! ¡Gooooool! Sí, para agarrarse la cabeza. ¡Golazo! ¡Golazo de Australia, señores! El centro de Lecky para Goodwin. Entró por el segundo palo y la cambió arriba fuerte contra el travesaño. Inabajable para Sherry. Gana Australia 1-0. La sorpresa. Cuidado, porque quedó tirado en el suelo Lucas Hernández. Y es preocupación para Francia. Además del gol, gana Australia con gol de Goodwin. Y lo venía diciendo minutos antes. El equipo australiano venía controlando el partido. Francia se había quedado bastante. Sí, es verdad que generaba peligro cuando tenía la pelota, sobre todo en Bappé. Pero, sin embargo, se lo vio muy bajo en los primeros minutos del equipo francés. Desde el actual campeón del mundo, pega primero Craig Woodgate, que realmente llama la atención. Más allá de, como decía, que venía controlando uno, quizás esperaba que Francia empezara marcando el partido. Sin embargo, para sorpresa, empieza ganando Australia. Australia 1-0, Francia 0. Seguinos en las redes. Acá está y soy el campeón. Empata Francia. 1-1 el partido. Lo decíamos minutos antes. Sabía Australia que no podía descuidarse. Que su juego tenía que ser replegarse en el fondo, claramente. Sabiendo el rival que tiene enfrente, sabiendo que es el actual campeón del mundo. Y las grandes figuras que tiene. En este caso, el número 9, Giroux. Que llega con un gran cabezazo. Y como buen goleador, la termina mandando adentro del arco de Matt Ryan. Tremendo. El gol de, perdón, de Adrian Rabiot. Fue el gol, un golazo de cabeza del número 14. Que termina dándole un gran empate al actual campeón del mundo. Lo que pone Francia 1-1, Australia 1. Seguinos en las redes. ArrobaFutbolClubUI. Betty, le voy a pedir, por favor, un informa. Informa a Fútbol Club. Perdón, el segundo. Ahí está. Gol. Gol de Giroux. Del 9, del hombre, sí. Que capaz no convirtió en 2018. Pero en Catarriz, acá estoy. Acá estoy. Soy el 9 del Milan. Soy Giroux. El primero de Giroux. El segundo de Francia en esta Copa del Mundo. Gana Francia 2-1. Giroux, el gol. Era sabido que el equipo francés no se iba a conformar con el empate parcial. Tiene grandes jugadores, como dije hoy. Tiene grandes delanteros. Hoy pedíamos el gol de Giroux. No habíamos pedido la jugada anterior en el primer gol del equipo de Champs. Llega, lo dejan completamente solo. Queda, queda sin marcas. Y obviamente, como 9 goleador que es, aprovecha la oportunidad y la manda a guardar en el arco de Matt Ryan. Lo que le da la ventaja, lo que le pone, lo pone primero en este grupo de, lo que da también el resultado parcial. Francia 2-1, Australia 1. Seguinos en las redes. ArrobaFootballClubUI El centro que viene para Kylian, no llega a nadie. Y le queda Dembélé. Se viene Dembélé. Sigue Dembélé. Mandeló Dembélé. El centro para Giroux. Gol. Mbappé. Gol. Ahora sí, de la Tortuganilla, Dembappé. Por fin, Donatello, por fin. Ahí está Dembappé a sus 23 años, marcando un nuevo gol en la Copa del Mundo. Gana Francia 3-1, Australia. En el mejor momento del equipo francés llega el tercer gol que lo hace estirar todavía mucho más la ventaja. Era muy bueno el trámite del partido y era muy bueno también el trabajo del número 10, que estaba bastante peleado con el arco, pero claramente nunca hay que darlo por perdido al número 10, que obviamente tiene una pelota y la manda a guardar. En esta ocasión la supo aprovechar. Lo dejan totalmente solo a Mbappé, que estira todavía mucho más el marcador para controlar con mucha más tranquilidad el partido. Francia 3-1, Australia 1. El 9 pide cambio. Seguinos en las redes, arrobaFootballClubUI. Kilian en papel hasta el fondo, el centro de Kilian Giruno. Gol, 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 gol. Gol. De Francia, de Francia, de Francia. Nuevamente el 9, el 9 del Milan, el 9 de la selección. Para decirles, no está Benzema, pero estoy yo. Olivier Giroud, el cuarto de Francia, que le gana 4-1 Australia ahora mismo. Y era muy corta la ventaja del 2-1 del equipo francés, sobre todo lo realizado en la segunda parte que venía controlando de excelente manera Australia. Ya no replegado totalmente, no sabía cómo salir de contra, no podía hallarse en el partido. Francia, que lo tenía controlado, sigue estirando la ventaja para, bueno, quizás los últimos minutos vivirlos con más tranquilidad, llega el segundo gol de Giroud, que, bueno, termina siendo más que nada para, bueno, esa cuenta personal que tiene él con los goles de la selección. Francia 4, Australia 1. Seguinos en las redes, arrobaFootballClubUI.